¡Aplausos! Ahí estamos, los aplausos, los aplausos para los campos de Chabomé. Diez años, muchísimas gracias. ¡Aplausos! Antes que nada, agradecerle a Daniela Pérez, mamá de Johnny. Fuerte el aplauso para ella por confiar en mí, por supuesto, ¿eh? Desde muy chiquito en su hijo. Fuerte el aplauso para Moncho Espíndola, el papá de Luciano. Gracias, gracias por la confianza. Desde muy chico conmigo también a mi lado. Y fuerte los aplausos para Gustavito, que nos traen los padres que viven en corriente. De los ocho años que anda conmigo en la ruta, Gustavito. Y por supuesto, fuerte el aplauso para mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí estamos. Para la gente de San Luis, el Palmar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para los correntinos. ¡Aplausos! 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 Ahí estamos. Páguenle a los winners, mujeres, si no después nos van a sacar manos. Los campositos de Chabomé. ¡Uy! 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 Muchísimas gracias a todos los amigos, a la familia Olivera, hoy decía por la radio, gracias a la familia Olivera, que fueron uno de los primeros que hicieron hincapé a los capos. Es muy chiquito. A Chapa, a todos mis amigos, a mi familia, por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por venir, y fuerte el aplauso, por supuesto, para Dios, para Dios que nos regaló esta noche hermosa, para que estemos todos juntos. Ahí estamos los capos de Chabomé, que los voy a presentar solito, ¿eh? Solito no vas. Maestro, cuando usted diga... ¡Dale cómo se va! ¡Así suena, de esta manera! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, sigue! ¡Campo, campo, campo, el campo de su prima con sus libres! ¡Y la buena, se ve la cultura! ¡Alegamos a bailar! ¡Los capos de Chabomé, la luz de Chabomé, la luz de Chabomé! ¡Record, teco, teco, teco! ¡Llega, teco, llena! ¡Para el camino, Marcelo, va a ser con mucho cariño! ¡Para los solidistas! ¡Vamos, Pertín! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Que nadie cae de ese trabajo! ¡Para la gente de la cantidad! ¡A lo que se siente! Y otro verdero se mueve ¡Taco, taco, 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 taco! Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Para la gente de la seguridad ¡Mueno, Marcelo, Salami! ¡Vamos, Marcelo! ¡Mueno, Marcelo, Salami, Cabeza! ¡Para Patrullo! ¡Vamos, Marcelo! Y esta fiesta espectacular ¡Mueva, mueva para la familia Jodón! En el campo del pantrón vive una hueina muy linda ¡Urra! 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 Que nadie quede sentado en el ritmo inconfundible de los campos. Diez años con la música, diez años con el chamamé. Empezamos a cantar. Luciano Espíritu. Luciano Espíritu. Luciano Espíritu. Canta la voz inconfundible de los campos. Terego ya corriente, capital del Zerubí. Octavito suena y dice. Terego, señor. Canta la voz. 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 El señorías lo dijo, una hora de regalo para las chicas. Vamos, 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 sigue. Tejeme, tejeme que yo te quiero. Otro de los temas que mantendecen los cabos. Para todas las chicas bonitas de la noche. Te amo, mi amor, te amo con todo mi corazón. Quiero defenderte en casa y amarte con mucho amor. No necesito los labios tenerte juntito a mí. Con otro amor yo lo quiero, como me siento feliz. Y es por eso que te pido que me creas que yo te quiero. Y es por eso que te pido que me creas que yo te quiero. Y es por eso que te pido que me creas que yo te quiero. Levante. Yo te amo.